Buenos días, amiguitos. Hoy les venimos a hablar de Chapa de Corzo, un pueblito mágico que se ubica a tan solo 30 minutos de Tuxtla Gutiérrez. Es una de las principales puertas al turismo y entrada principal a una de las maravillas de México, el canón de Sumidero, fue habitada hace muchos años por los españoles. Chapa es una palabra nahual que significa lugar donde crece la chía. La segunda parte del nombre es un homenaje al político y militar Ángel Albino Corzo. Como escucharon a mi compañerito Leonardo, a mí me tocó en los lugares turísticos del Chapa de Corzo, como tenemos al templo de Santo Domingo. Se conoce como la iglesia de Durante, se fundió en el siglo XVI, el convento de Santo Domingo. Fue, antes fue internado de señorita y también fue en cárcel y ahora es una biblioteca, la fila, representada a la corona de España. Ahí puedes entrar, puedes ir a la fuente y tirar una moneda para pedir un deseo en el barcadero. Puedes comprar el boleto para ir en viaje al ancho al cañón de Sumidero. Doscientos pesos el boleto. Dos horas, el viaje al ancho. El cañón de Sumidero, viaje al ancho. Estas son las mismas lanchas del embarcadero. Estas ya van al rumbo del cañón de Sumidero. Tenemos, puedes apreciar la sombra de Joguar, la cueva de colores, puedes encontrar cojoridos, caimanes, donde están las zonas donde hay muchas, muchas hojas. O puedes apreciar aves. Donde llovía, se hacía una cascada y se puso verde y es un árbol de Navidad. Gracias compañeritos y gracias compañeritas. A mí, compañeras y compañeras, a mí me tocó hablar de las típicas comidas de champa de corzo. Primero, cochito horneado. Segundo, chipilín con bolita. Tercero, tazago con pepita. Y las bebidas, pozor de cacao y pozor blanco. Gracias compañeras y compañeros. Soy Leonel Maximilianos y hoy les voy a contar sobre las fiestas de champa de corzo. Las tradicionales celebraciones en champa de corzo inician con la fiesta grande el 4 de enero y termina el 23 del mismo mes. La música, la danza, las diversiones forman parte de esta fiestividad en honor al señor de Esquipula y de San Antonio y Abad. Y San Sebastián siendo honrado de este último con el baile de los parachicos. El pueblo mágico de champa de corzo cada mes de enero festeja su tradicional fiesta grande que inicia con una valiedad de danzas como la de los chuntaes. Buenos días compañeras y compañeros. Hoy les vengo a hablar de las iglesias de champa de corzo. Vamos a ir a explicar de todas las iglesias que yo tengo acá. Les vamos a explicar del Templo del Calvario, del Templo de San Sebastián Mártir, Santo Domingo de Guzmán y San Gregorio. Bueno, vamos a empezar con el Templo del Calvario. La iglesia del Calvario se construyó en 1564. Esto ubicaba en el barrio San Pedro, de Chiapas de Corzo, cerca de la Runa San Sebastián. El recinto donde se realiza la misma de los parachicos. El último día de la fiesta grande de Chiapas de Corzo. Vamos con el Templo San Sebastián Mártir. Las jubinas del Templo San Sebastián están ubicadas en la ciudad colonial de Chiapas de Corzo. Sobre el cerro San Gregorio se construyó entre 1554 y 1558. El día 20 de enero se celebra el día dedicado al patrono San Sebastián Mártir, a quien le atribuye miles de milagros.